A la distancia que las imágenes de la Virgen de Guadalupe tienen la estrella del manto a la altura de la frente, a la flor del pecho, a la flor de la manga izquierda y a la manga derecha de su cúñiga. El cálculo, aquí está, la medición de elementos matemáticos de las flores de ocho pétalos, de la cúnica y de la relación mexicana, están las medidas, las escalas y la fórmula, la realidad. El 96.17%, que no llega a 100, son errores humanos, no de la Virgen de Guadalupe, pero se considera perfecta una correlación, y a la gente no era del 90%. ¿Bien? Yo no quedaba tranquilo todavía en otros estudios científicos, pero ya me hubiera gustado saber más penáticas, porque yo he hecho mucho trabajo en la primaria y en la secundaria, ya en la carrera y en la maestría, ya dije, ah, caray, esto es verdaderamente importante conocerlas, eso no lo estudié más profundamente. Los ojos de la Virgen de Guadalupe. Resulta que el doctor, en el año de 1998, el doctor José Aster Tosman, con más de 20 años de experiencia en procesamiento por computadora, de digitalización de imágenes, da a conocer los resultados de sus investigaciones, de muchos años sobre la imagen, los ojos de la Virgen de Guadalupe. Él investigó, hizo amplificaciones enormes, ya, digitalizó, ustedes saben que el sistema de digitalización son números, uno, dos, tres, y los colores van de acuerdo a esa numeración, entonces ya puede amplificar, sin que se distorsione la imagen, y son amplificaciones enormes, como un equipo de salud, y pudo darse cuenta, y por medio de avanzados equipos de cómputo, vejó la digitalización de los ojos de la Virgen, y los amplificó descubriendo 13 diferentes figuras de personas reflejadas en las córneas del ojo derecho y del ojo izquierdo, no solo en el ojo. Resulta que, aquí está, esta es una amplificación, esta es una amplificación tomada, la fotografía tomada por el doctor Tosman, como se ve un indio por allá, o no me comparto, por allá delante. Él hizo una concepción artística, para que se vea más claro, que lo vamos a ver más adelante. Bien, de estos estudios realizados en 1962, de otros investigadores, y de los del doctor Atre Tosman, se aplicaron la ley de reflejo en estelos convexos, y fueron capaces de reconstruir las circunstancias exactas en las que fue creado el retrato celestial en la siguiente concepción artística. O sea, los estudios del doctor Tosman, y que yo compruebo ahorita por matemático, nos dan a conocer lo siguiente, en esta concepción artística, la Virgen de Guadalupe, en el momento en que Juan Diego, él, llegaba con traigo, su madre, con las flores, estaba presente en forma invisible, y sus ojos veían a las personas que estaban presentes en ese momento, las personas se quedaron en sus ojos, cabecinos, se quedaron en sus ojos, todas las imágenes que tenían en ese momento. Al extraer el doctor Tosman, estos personajes, ya los pudo identificar. El hombre anciano calvo con barba, es traigual de su madre. Un niño extendiendo la tilma de Juan Diego, la cara de un hombre joven Juan González, que era traductor de Juan de Sumarga, del náhuatl español. La imagen de una mujer negra, supuesta servidum de Juan de Sumarga, aquí supuesta, dije, pero, ya está comprobado, aquí se parió de Juan Padre, que año, ¿verdad? En el testamento, precisamente Garcís que apareciera, publicó allá el testamento de Juan de Sumarga, y les deja bienes, los cortos bienes que tenían, a una mujer negra, que era de su madre. Comprobado, que tenía, una servidum de mujer negra, que trajo de su madre. La cara de un hombre barbado, don Sebastián Rodríguez, y fue en Teleal, la imagen de un indio, con las piernas pulsadas, y la imagen de una familia. Esas son las 13 personas. resulta que en el momento en que Juan Diego presentó las flores ante el obispo, nuestra señora ya estaba presente en la habitación, pero decidió permanecer invisible. y esto es lo más grandioso para nosotros los mexicanos, y para los urbanos y no para los urbanos, para todos. En lugar de brindarles una indicación visible de su presencia, escogió imprimir un retrato auténtico de ella misma, por la firma de Juan Diego, mientras permanecía viendo la escena. Es la única fotografía real de la Virgen María. pero resulta que los antiaparicionistas dicen, el doctor Astrid Tosman está más loco que una cara. Eso se llama parafrenia. Es que a mí me lo dice una verga que es parafrenia. Dice, los acércitos mencionan que no son personajes, sino imaginación del doctor Tosman, que se trata de parafrenia, que significa fantasía que se opone a lo verdadero. Como cuando en niños veíamos figuras de animales en las nubes, y se tornó a ver, lo que veo son manchones, manchongas, ¿qué se imagina? Y entonces aquí, la parafrenia, ¿recuerden? Allá podemos ver figuras, un perrito, un perrito, un perrito, un perrito, un perrito. Pero estas figuras se desvanecen, con ciertos delitos de cielo. Cuando dijeron, ¡Ven a ver el león, ven a ver! Y ya sabía ahí el león. ¡Ven a ver el dinosaurio! ¿Recuerdan? Ah, pues aprovecha de eso, de eso se trata. Cuando yo leía el libro del doctor Tosman, que es lugar humano investigando, les juro que, también el ingeniero, ¿cómo es posible esto? Y cuando vi lo de parafrenia, dije, ¡ah, caray, aquí está la cosa que está! Entonces profundicé. Estuve en una conferencia que yo personalmente, en el interior de Estudios Guadalupanos, donde tuve la oportunidad de preguntarle de todo, y me mostró papeles, de nuestros documentos, él está con nosotros en el curso de Estudios Guadalupanos. Más bien yo estoy con ellos, son invitados, posteriormente. Es un prestidor de muchos años, ¿cuántos años tienen? O sea, bien escalado. ¿Cincuenta años? ¿Cincuenta años investigados? El más moderno soy yo de diecisiete años. ¿Qué para gallos? Pero, ¿30 de la luna? Resulta que para demostrar que no es fantasía ni ilusión, y mucho menos parafrenia, aplico la fórmula matemática, siempre de la correlación, para comprobar que las figuras del ojo izquierdo tienen las mismas medidas y distancias que las figuras del ojo derecho. Entonces, si son manchones, imagino ustedes, si va a ser un manchón, yo puedo dar un manchón, si cumple, cuidado. De que este manchón, que se me lo regaló exactamente igual que el manchón de los bebés. Pero no solo uno, sino tres diferentes bandas, y además, aquellos que lo hicieron a mí, que no lo teníamos o no lo hacían, pusieron que estar haciendo una matemática, ¿verdad? Para que esos manchones coincidan. Luego, resulta que aquí tienen, esta es una fotografía que me proporcionó, además, tenemos algo, también interesante, la carta de Escalar Zeta y el obispo de Yucatán, Crescencio, Carrillo y Antón. Y él resulta que, para ser un poquito, a los que no conocen esto, don Juan Quícate, que es un gran historiador mexicano, ha hecho muchísimo libro, una gente de mucho respeto, y católica. falleció en 1896, pero en 1883, hace una carta, famosa, en la que, no acepta las apariciones, las urbanas, hace a petición de los obispos, de aquel entonces, Rubio, Rubio, le pido un estudio, sobre, sobre los, sobre la vida de Guadalupe, y él dice, no, dice, no hay estudios históricos, y por lo tanto, no es cierto, los apariciones no son ciertos, y pidiendo de un gran historiador, de eso, sea, palíbulo, Santiago, dice, no, ha sido una biblia para ellos, dice, bueno, como dice García Cervanceta, dice García Cervanceta, y lo que decía García Cervanceta, entonces, le digo, es un gran historiador. Pero resulta, lo siguiente, fue impugnada, por varios investigadores, hay muchísimos libros, impugnando esta carta, García Cervanceta, pero resulta, que era muy amigo, del obispo García Cervanceta, y se cruzaba en correspondencia, contaba en México, en México García Cervanceta, y aquí en Yucatán, estaba el obispo, y se cruzaba en correspondencia, que eso era, resulta que, estando yo, dando una conferencia, sobre la misma y la otra, en Isamal, un viejito se me acerca, y me dice, oiga don Fernando, que bonito, oí que hable sobre García Cervanceta, yo trabajé en el seminario, hace muchos años, allá en la biblioteca, en los archivos, y hay unas cartas, y correspondencias, con papeles de García Cervanceta, se me abrieron los ojitos, y a partir de ese entonces, no le di más al pobre padre, al padre, al patrón, al padre Camargo, al padre Huacho, al padre Gallo, padre, me dijeron esto, pues hay que verlo, hermano, en el seminario, el padre de Camargo, me dice, no te van a dejar, porque ya son papeles secretos, que se van a dar archivos, efectivamente, es muy difícil, conmigo entrar, me mostraban la biblioteca, donde hay un montón de libros, los archivos secretos de García Cervanceta, ya pues varios intentos así como nosotros no encontramos nada no se encuentra nada no hay nada una ocasión aquí está Eduardo Guarajona ya vino Eduardo acompaña Eduardo Guarajona vamos Eduardo Acompañame tú conoces allá los padres al seminario doctor yo lo conocía le digo pues no hay nada y salí todo triste no esta vez la Virgen Guadalupe pues por algo porque siempre me ha llevado así en investigación en contado documento saliendo me vio así pero muy este tenso este Eduardo y me dice oye me dice cuando me ponías así recuerda que la Virgen lo que tienes que hacer es pedirle pues si estaba cometiendo un error cuando estaba pidiendo llegué a la casa la Virgencita no se pudo pero no voy a decir cuando a la semana siguiente un telefonazo del padre Rodrigo Santos me dice José Hernando encontramos unos archivos de 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 Carrillo Bancona y hay unos documentos acá si quiero usted verlos como deje todo lo que tenía y me fui al seminario en ese momento empecé a abrir cartetas 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 y empecé a ver cartas firmadas por Joaquín Garcís que avancé original el 4 29 de diciembre del 28 la carta que cuando se la entregue a Monseñor Monroy así que no lo sé en ese momento la encontré las agarró las versó y dice esto hay que darle la mayor publicación señor aquí está mi libro ya la primera publicación ¿qué pasa? resulta que en una carta que le escribe Garcís Caballaceta al obispo Carrillo Yancona fechada el 29 de diciembre de 1888 acepta la desaparición y esa nadie la conocía y nadie la había publicado ni siquiera los anteparecimientos es un golpe a los anteparecimientos va a haber mucho ruido trono esta carta es inédita es una intensa investigación la encontré original en los archivos de México aquí está teniendo el licenciado Carlos Gamboa buen amigo mía lo vi por allá le hablé por teléfono Carlitos necesito de tu de tu presencia para certificarme esto inmediatamente Fernando dejó también todas sus cosas como obra la vida de los adultos por carritos muchas gracias personas tan ocupadas que pasan a buscar en ese momento lo dirá yo quiero que tú veas velo yo no quiero que me certifique nada tú velo leenlo lea carritos no es testigo además de lo que tengo aquí es parante para que te den un aplauso que me los certifica porque los originales que te den no es no es que te den